Bienvenidos todos a este primer video en mi nuevo canal. En este video les voy a hablar sobre los subcampos de la lingüística, o sea, cuáles son, cómo se relacionan entre sí, y pues, en general, qué es la lingüística. Pues primero que todo, la lingüística es una disciplina académica, y con eso quiero decir que es un cuerpo de conocimientos o campo de estudio en la cual la gente como yo se especializa. Más específicamente, la lingüística es una ciencia. Investigadores de lingüística, llamados lingüistas, usan las técnicas delineadas por el método científico para investigar el lenguaje. La lingüística como un campo puede ser dividido de varias maneras. Una forma común de dividir el campo es por estructura lingüística. La fonética es el estudio de la física, anatomía y las propiedades físicas del habla en general. La fonología es el estudio de los elementos discretos y abstractos en la mente de un hablante. Estos elementos abstractos se llaman fonemas, y en los idiomas hablados normalmente corresponden con letras del alfabeto, como la P o la N. Pero en los idiomas de signos, los fonemas son los signos o las formas de mano que usan los signadores. La morfología es el estudio de cómo los fonemas, los elementos abstractos, se combinan para crear palabras, y también de cómo estas palabras se modifican. Un ejemplo de estas tres estructuras lingüísticas se puede dar con prácticamente cualquier palabra. Pero para este ejemplo voy a usar la palabra jueguitos. Esta palabra, jueguitos, está compuesto de tres morfemas. Jueg, el eczema, ito, el sufijo diminutivo, y ss, el sufijo plural. Estos dos sufijos, por ser sufijos, requieren raíz. Son morfemas ligados, o sea que no pueden aparecer sin el eczema. Uno puede señalar algo y decir ss, no más, para indicar que hay algo en el plural. Cada morfema también se puede desconstruir a sus fonemas. Jueg tiene cuatro sonidos distintos. Dos vocales, u y e, y dos consonantes. J y g. Y a cada de estos fonemas se les puede analizar las características fonéticas exactas que tienen. En el dialecto mío, o sea, la manera de hablar mía, yo junto la j con la u y los digo j, dejando el aire pasar entre mis labios. La u no se dice completamente. La e se representa con el símbolo e. La g se dice la, porque viene entre vocales, cuando se dice en la palabra entera. Juegitos, no jueguitos. Las otras estructuras que estudian los lingüistas incluyen la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis es parecida a la morfología, pero para grupos de palabras, en vez de paramorfemas. Aquí es importante notar que la palabra no es un término útil que digamos. Muchos idiomas del mundo crean palabras tan largas que podrían considerarse oraciones enteras. Es decir, en vez de tener varias palabras, una sola palabra puede contener toda la información necesaria para una oración. Por ejemplo, en el idioma náhuatl, la lengua del impiro azteca y de los indígenas modernos de México central, la palabra nimitztetlamakiltiz quiere decir haré que alguien te dé algo. Pero la única parte de esta palabra que es palabra es maqui, que quiere decir dar. El resto de la palabra incluye solo prefijos y sufijos, que no pueden aparecer solos. Desglosando la palabra a sus morfemas, tenemos ni, que quiere decir yo, mitz, que quiere decir te, el pronombre tú, siendo el objeto de la oración, te quiere decir alguien o persona indefinida, kla quiere decir algo o cosa indefinida, maqui quiere decir dar, el ti es un sufijo causativo y s es un sufijo futuro. Bueno, habiendo dicho esto, la sintaxis es el estudio de cómo las palabras se combinan para crear oraciones gramaticales. Los sintácticos estudian, por ejemplo, dónde en la oración viene el sujeto, el objeto y el verbo, o cuáles son las reglas que gobiernan si viene primero el ajivo o el sustantivo, o en fin. La semántica se preocupa con el significado específicamente de la relación entre una palabra, frase, signo o símbolo y a lo que se refiere ese símbolo. Un ejemplo de lo que estudia un semántico es a lo que nos referimos cuando llamamos a pingüinos, avestruces y colibríes, todos aves. La pragmática es el estudio del contexto. Por ejemplo, la frase tienes luz verde puede significar que posees un bombillo que brilla verde, pero en otro contexto puede significar que el semáforo que estabas esperando ha cambiado a verde, permitiendo que cruces la intersección. O en otro contexto puede significar que estás brillando con un resplandor verde, o hasta podría significar que puedes continuar con algo en un contexto que no tenga nada que ver ni con intersecciones ni con semáforos. En un idioma de origen de Australia, Jirbal, existe un tabú contra el uso de las palabras cotidianas en frente de ciertos familiares. Por ejemplo, la suegra, el cuñado, una hija o un hijo de una tía paterna o una hija o hijo de un tío materno. Si cualquiera de estos familiares está presente, a un hablante de Jirbal le tocaría cambiar a un léxico reservado exclusivamente para ese propósito. Hay otros subcampos de la lingüística más pequeños, como la lexicología, el estudio de las palabras de un idioma, la lexicografía, el estudio teórico de la composición de diccionarios, la fraseología, el estudio de las frases de discurso repetido, o sea, locuciones, fórmulas rutinarias o colocaciones, la paremiología, el estudio de las paremias, los refranes o los proverbios de un idioma, la ortografía, el estudio de la ortografía o sistema de escritura de un idioma, en fin. Pero los seis que acabo de detallar componen el núcleo de la lingüística moderna. Sin embargo, estos seis subcampos todos se encuentran en el mismo dominio teórico de la lingüística. La lingüística teórica incluye todos los subcampos que acabo de detallar y también incluye la lingüística cuantitativa que se preocupa con investigar las lenguas específicamente usando los métodos de la estadística y la lingüística cognitiva que estudia la relación entre el lenguaje y el pensamiento. La lingüística generativa y funcional caen justamente afuera del núcleo de la lingüística porque se basan en gran parte del mismo núcleo. La lingüística generativa tiene como objeto entender el núcleo de la lingüística usando reglas. Por ejemplo, una frase nominal contiene un adjetivo después de un sustantivo o una frase posposicional contiene un sustantivo y una adposición. La lingüística funcional propone que se deben de analizar los idiomas con referencia a sus funciones, o sea, prestando atención a la manera de la cual verdaderamente se utiliza el idioma en el contexto comunicativo. La lingüística descriptiva tiene como objeto entender, analizar y describir cómo un idioma es o fue utilizado por un grupo de gente. La lingüística descriptiva incluye la lingüística antropológica, la lingüística histórica, la fonética, la gramática y todos los demás del núcleo también. La lingüística histórica estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. La lingüística histórica incluye la lingüística comparativa que utiliza el método comparativo para comparar las diferencias estructurales de los idiomas del mundo. Y la lingüística antropológica estudia el papel que juega el lenguaje en la creación y el mantenimiento de la cultura y la sociedad. La sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. La lingüística antropológica coincide en parte con la pragmática y la lingüística antropológica. Finalmente, la lingüística aplicada es el subcampo más amplio e interdisciplinario de la lingüística. Queda en la intersección de la lingüística con varios otros campos. La lingüística computacional analiza las lenguas desde una perspectiva computacional. Dos de las aplicaciones más populares de la lingüística computacional son el procesamiento de las lenguas naturales y la traducción automática. El subcampo de la evolución del lenguaje es el subcampo de la lingüística que trata sobre cómo emergieron y evolucionaron los lenguajes actuales en la línea evolutiva del ser humano. La lingüística forense se caracteriza con la unión de la ciencia forense con la ciencia lingüística. Los lingüistas forenses aplican su pericia en investigaciones criminales, en juicio y en otros procedimientos judiciales. El subcampo de la lingüística del Internet estudia la relación entre los idiomas y el Internet. Por ejemplo, ¿cómo están cambiando los idiomas al usarse en el Internet? ¿O utiliza la gente sus idiomas de una manera diferente en el Internet en comparación a la vida real? La enseñanza de idiomas combina la ciencia pedagogía con la ciencia lingüística y se ocupa de la adquisición de competencias en segundas lenguas o lenguas extranjeras. La evaluación lingüística se preocupa con evaluar la competencia y las habilidades lingüísticas de un hablante. La documentación de la lengua es el proceso por medio del cual se documenta una lengua desde un punto de vista lingüístico. Este subcampo de la lingüística propone proporcionar un registro detallado de las prácticas lingüísticas que caracterizan una comunidad de hablantes. Normalmente se hace para revitalizar el idioma, pero también se puede hacer para la posteridad. La revitalización lingüística intenta detener o revertir la dismunición de los hablantes de una lengua o revivir una ya extinta. Aquellos que estudian este subcampo de la lingüística estudian los métodos o las técnicas diferentes que se pueden utilizar para revitalizar una lengua y comunidad lingüística. La antropología lingüística es una rama de la antropología que se enfoca en la influencia que tiene la lengua sobre los aspectos de la sociedad, especialmente la vida social. La neurolingüística se encuentra en la intersección de la lingüística con la psiquiatría y neuropsicología y se enfoca en estudiar los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos. Y finalmente, la psicolingüística es la unión de la lingüística con la psicología. La psicolingüística estudia los procesos cognitivos que hacen posible generar oraciones usando estructuras gramaticales y vocabulario. Bueno, espero que les haya gustado este video y el mapa y si sí, por favor compártelo para que lo vean todo el mundo y que no se les olvide mirar la página de Patreon que tengo, que ahí les ofrezco varias cositas a mis patrocinadores. Bueno, los veo a la próxima. Hasta luego.